Bienvenidos al curso de gestión de negocios. Al término del curso, el estudiante va a estar en capacidad de diseñar planes de negocios en diferentes sectores económicos, aplicando con pertinencia las herramientas de uso estratégico que vamos a estar viendo a lo largo del curso. El contenido del curso está agrupado en cuatro grandes unidades. En la primera vamos a estar viendo el diagnóstico de un negocio y análisis estratégico. En la segunda parte vamos a estar viendo las estrategias de negocio como herramienta de competitividad para pasar a ver los diseños de sistemas de producción y de costos. Y por último vamos a estar viendo la administración logística. El sistema de evaluación del curso contempla cuatro grandes evaluaciones. La primera es el consolidado 1, que tiene un peso de 20%, seguido de la evaluación parcial, que tiene un peso también de 20%. A continuación se da el consolidado 2, que también tiene un peso de 20%, para finalizar con la evaluación final, que tiene un peso de 40%. Asimismo el estudiante va a poder rendir una evaluación sustitutoria, la cual reemplazará a la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. Por último, si deseas entender los motivos del éxito o fracaso de grandes iniciativas comerciales, tanto locales como internacionales, estás en la ruta correcta al llevar este curso, dado que en el transcurso del mismo analizaremos los casos más emocionantes y entenderemos las grandes lecciones aprendidas hasta el momento.